¿Qué pasó? Tenemos una exclusiva, Jenny, que es tan exclusiva que también se hace. Es que déjame decirte, Rodrigo León, darte el crédito, que cuando tú llegaste a la pauta de esta mañana a decirnos que ya había una polémica de aquellas en el reality que aún no empiezan, y que León no puede ser. ¡Tan pronto! ¡Qué guapa! ¿Qué pasó? Rodrigo León es un capo. ¿Cómo se lo ha empezado? Alejandra, vaya aún no sale al aire este reality y ya hay una polémica que involucra, atención. ¡Ay, qué pasó! Pelea verbal. ¡Ay, entre quiénes! ¡Defensa! ¡Verdad de una tercera! ¡Defensa verbal de una tercera! ¡Que continúa en una defensa y en una agresión física! ¡Uy! ¡No! ¡Está hablando de la gente! ¡Y esta polémica además involucra y contiene al primer expulsado del Real! ¡No! Estamos hablando de eliminado por competencia porque además la competencia se tuvo que todo lo que es suspender. Y hay una persona que fue expulsada por agredir físicamente a otra y que además la persona expulsada, Jennifer Warner, arrastró a la expulsión a su pareja. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guauuito, perdóname que te pregunte cosas y pueden todos hacer inquisiciones, ¿no? ¡Guaua! ¡Esta persona, tú dices, se pelearon! Estamos hablando de dos varones, de dos mujeres, quienes se agarraron de las mechas. Aguántame, Jenny, porque estoy tan tonto hoy día, tan pero tan tonto, que de que se puse expulsan a famosa. ¡Oh! Así que ya vi la pista de que es una mujer. ¡Voy a hacer pipí! ¡Permis! ¡Perdóname, perdóname que no veo! ¡Oh, qué impactante! ¿Sabes? A ver, pero en realidad, ojo, no solamente voy a hacer pipí. ¡Ya vuelvo! ¡No te hagan así! ¡No te hagan así! Porque también expulsan a la pareja de esta famosa. ¡Oh! Sí, porque arrastró a su... Eso te voy a preguntar. Es que yo no sé nada de esa cuestión, porque me fui y todavía no teníamos ni a los participantes adentro ni nada. No te preocupes, la Claudia conserva tampoco sabe que está animando el programa de farándula. Sí, ella no lo sabe. ¡Ay, ella no sabe qué es lo que está animando a la cara! Ah, ok, ya. Bueno, es que de ella no me extraña nada. Pero a lo que iba es, básicamente, ¿estas personas entran y entran con una pareja o entran un trío? No, con tu expareja. Con tu expareja. Ya, y esta persona a la que habrían expulsado, entonces, arrastró a esta expareja de ella. A su expareja la arrastró en este momento. Déjame contarte, querida Ale, querido Panel, que una mujer A, que no vamos a decir el nombre todavía. ¿Clase A? No, no, letra, letra. Mujer A empezó a molestar a mujer B. Clase B. Ya. La empezó a molestar verbalmente. Uy, qué entretenido esto. Empezó a ponerse muy pesa y llega mujer C. ¿Qué? Ay, no, ay, no, no. ¿Qué puede ser? El abecedario completo. A defender a mujer B. ¿Yo era una pareja de mujeres? No, no, no. Acá. Está moderno, nunca está moderno. Mujer, no hay pareja acá. Guagua son mujeres piolas, como de personalidad fuerte. Mujer A tiene tremendo carácter. Mujer B, que era el objeto de molestia de mujer A, es más bien tranquilita, o al menos nosotros no conocemos tan bien su carácter, pero también es una mujer conocida. Ya. Y mujer C, ay, 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 madre, el carácter que tiene. ¡Oh! El tema que tiene mujer C, hijos ahí. ¿Qué se cree mujer A que está molestando a mujer B? Claro, claro. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, mujer C, que no te crea que aquí B, va ahí en cara, mujer A. Se metió en pelea ajena. Ah, se metió en pelea ajena y empieza a encarar, la empieza a encarar verbalmente, verbalmente, una y otra vez. Y mujer A, quiera la que parte molestando, se abalanza, según la información que nosotros me analizamos, se abalanza encima de mujer C. Ve que le debía atacarla. Y la mujer ve que hizo, la se baló. Imagínate A con C y ve ahí, mirá. La ve al menos. Espérate, se va entendiendo con las letras. ¡Sí! Ya. Tengo una pregunta, espérame, tengo una pregunta. La sé que no se crea. ¿Qué pasó? Que la expulsen tan luego, es una pregunta que le copié a José Miguel Villota. ¿Implica que le van a pagar o que se va a ir sin Newman? Ya lo he adelantado acá en intrusos que los contratos ya no son por un mes, dos meses. Acá los contratos de este reality vienen semanal. Es decir, si tú te vas a la segunda semana, te pagan dos semanas. En este caso, según la información que nosotros manejamos, primero no alcanzó a estar encerrada una semana. ¡Oh! Por lo tanto, lo que nosotros manejamos es que la mujer, que todavía no digo si es la A, la B o la C, la mujer que se ha habido expulsada, se va cero pesitos. ¡Oh! No, A sobre C. A sobre C. Y a la que expulsaron. ¿Y a la B? Es. ¿Y a la B mirada? ¿A la que se abaranzó o a la otra? ¿La A o la C? ¿La A, la B o la C? ¿Quieres saber al tiempo expulsar? ¡A la B! ¡Hagan su mente, no diga, no diga, no diga! ¡No, no puedo soportar esto! Mira, hagan sus apuestas de quién, de Dios, es la eliminada. Yo, por ejemplo, acuesto que fue eliminada la A. ¿Tú? Yo creo que la D, ninguna de las anteriores. Yo voy a decir a la jefa, la he hecho a las tres. A, B, C. No, pero si B recibió, no la he hecho. No, no, porque... Yo a B no la he hecho. Por estar ahí. Por estar ahí, por no desentera la voz. Yo he hecho a la B por atraer las molestias de la A. Yo he hecho a la A y a la C. ¿Y tú, Gaby? Yo he hecho a la C. ¿Por qué es la que se metió? Ya. Para que más que se mete. Les voy a seguir contando la historia, a ver si cambian la dicha. ¿Quién la llamó? 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 Música de atención para un momento. Sin pisar el logo, Agüito, porque nos salió muy caro. Y no tenemos más presupuesto por el verano. No gastamos todo en Tierra Amarilla, mandándote a ti, pagándote una hotel primera clase. Es verdad. Ya viene el backstage de Tierra Amarilla. Salud a la hotel. ¿Hacemos polémicas? Mujer A. Me encanta. Se abalanza sobre Mujer C. ¿Cuándo? Les voy a adelantar que Mujer A tiene nombre y apellido. Y ese es... ¿Quién lo va a decir? ¿Lo va a decir? Les digo el nombre. Yo no he dicho quién se fue a eliminar. ¿Les digo quién es Mujer A? Ya. Ya. Sí, ya. ¿O les digo mejor quién es la Mujer B? No. Ah, ya, ya. Sí, B, B. ¡Oh, perdón, perdón, perdón! La B, la B. La B, la B. La B, la B, es decir, la mujer que empezó a ser molestada por Mujer A es Michi Bustos. ¡Oh, la pierna! De Guayquipán. La pierna de Guayquipán. La pierna, ¿cuál? La pierna. La pierna, la pierna. La pierna, qué sé yo. Oye, casi me pegó Guayquipán una vez que dijo que yo había hablado mal de la Michi, pura mentira. Sí, horrible. Son puras palabras. ¡Vetado a Guayquipán en este programa! ¡Nunca más hablamos de Guayquipán en este programa porque le quiso ver a la casa de Valle! Muy bien hecho, Leona. ¡Mujer A! Es decir, la mujer que comenzó a molestar a Michi Bustos verbalmente es la señorita. ¡Ay, qué miedo! Mujer A, quien molestó a Michi Bustos. Estamos hablando de Oriana Marzoni. ¡No, no, 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 no. ¡Y mujer C! comenzó a molestar a Mitzi. ¿Y quién le molesta este? ¿Sabe qué le decía? ¡Macarrontia, vaso viajera! ¡Vaso viajera, Macarrontia! Al ver esta cela de Oriana molestando a Mitzi, mujer C, es decir, la que se integra a este triángulo de discusión, es, y aún no digo cuál es la eliminada de las tres, pero la mujer que se integró y que fue a defender a Mitzi Bustos, tiene nombre, tiene apellido, y tiene apodo, tiene apellido y apodo, estamos hablando, la mujer que se integró a esta pelea es... Morfeo, Claudia Contreras. Angélica Fieresilla. No vayan a ir a la casa, se acaba el programa aquí. Yo no estoy dispuesto a seguir bajando en estas condiciones, 37 grados de calor, nadie aguanta, no a los corruptos, no, a la colusión. ¡Váyanse! ¡Decenle algo! ¡Decenle algo al pueblo! Porque siempre son los mismos, están coludidos, no te dan cuenta. Oriana se repite, Angélica se repite. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Entonces el tema, y ahora se los puedo contar mejor, Oriana estaba molestando a Mitzi, y en eso Angélica va a defender a Mitzi Gusto, la información que nos llega a nosotros, y llegó a defenderla. Cuando la pelea empieza a calentarse, en buen chileno, verbalmente hasta acá, empieza a calentarse, a calentarse, a calentarse, y Oriana nos cuentan que sabría todo lo que es abalanzado. ¡Oh! ¡No! ¡No! Espérate un poquito, Mitzi se escribe con y latina o con y? Con y latina. ¡Y latina! ¡Y latina! ¡Y latina! ¡Y latina! ¡Y latina! ¡Y latina! Habría estado como peleando, Oriana se abalanza, se habría abalanzado sobre Angélica Sepulveda, en un acto que, según nos dicen, habría sido para agredir a Angélica, pero Oriana no habría alcanzado a agredir físicamente a Angélica, porque Angélica habría reaccionado. ¿Y qué iba Angélica? Habría reaccionado agrediendo físicamente a Oriana Marcela. ¡Oh! ¡Oh! ¡Segunda vez! ¿Es verdad que iba Angélica cuando agredió a Fanny? Sí, pero Oriana, Oriana, a ver. Es de que para Angélica era en defensa propia, defenderse de que Oriana era en defensa propia. Sí, claro, sí, claro. A mí me parece que es defensa, entre comillas, defensa propia. Pauhito, no aguanto más. Necesito saber, no, necesito saber quién perdió la posibilidad de ganarse de a dos a tres palos por semana. Espera, espera, espera. Espérame, con la historia contada hasta acá, quiero preguntarles, ¿quién creen que fue la expulsada? Porque solo fue una de ellas. Espérame un poquito porque tenemos preguntas en el Twitter para ti, guaguito. La Nach dice, ¿La Oriana molestó a la Mitzi y la Angélica la defendió a…? Así es, amiga. Oriana habría molestado a Mitzi y la Angélica entra a defenderla. Oriana era A, Mitzi era B, Angélica era C. ¿Quién creen que se fue expulsada, José Miguel? Yo creo que se tiene que ir expulsada a la primera que pega el primer combo. Es decir, ¿quién para ti? Mujer C. Angélica. Ale. Yo creo que Oriana es una experta en sacar de aquí a la gente. Sí, grande. Heavy, es heavy. Y no puedo creer que Angélica haya caído en el fuego de Oriana. Angélica con toda la experiencia que tiene. Y yo las habría expulsado a las dos. No creo que esto merezca solo una porque la pelea fue de dos. Osvaldo. Yo creo que expulsaron a Oriana. Me cargaría que hubiesen expulsado a Angélica porque, de verdad, pierde harto atractivo al reality. Si se va a Angélica, pierde atractivo al reality. Tenemos ahí una persona más conflictiva en el reality. No tiene ninguna gracia. Me parece que no. Quiero que se vaya a Oriana. Quiero que se quede a Angélica. ¿Habrán tomado en cuenta en el reality, Jaime, que estaba defendiendo a otra participante? Creo que eso es relevante. Pero, ¿sabéis qué? Yo, más allá de que lamento profundamente que le hayan echado a las dos, yo no habría sacado ninguna. Así que quiero generar cosas. Yo lo que habría hecho es hablar con las dos. De verdad, el tema de los golpes a que ganó corre. Pero, fíjate que son de los personajes más atractivos. Y lo habíamos adelantado, Jenny. Son los que van a nutrir esa reality de nudo dramático. O sea, las peleas ahí van a ser brutales. ¿Por qué no le hacen una cláusula? Además, ojo. Y le pueden pelear. ¡Ah! ¡Exacto! Estuvo en muchos reality. ¡Camila Andrade tiene una opinión! Sí, pero hay redole de tambores, por alguna razón. ¡Sí, quiero que Wauwito vaya al centro del prosenio! ¡Sin pisar la marca! ¡Porque sí! ¡Eso, Wauwito! Sin pisar el solo bajo, que nos costó muy caro banderista. Y, lamentablemente, pudimos que pagarlo. ¡Atención! No. No, 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 no. Entonces se dice lo siguiente. Es la cruz, es la cruz. Pelea entre Oriana, Angélica y Mitzi, que no estoy seguro si se espría así, termina con una expulsada. ¡Sí! Tenemos tres opciones. La expulsada fue Oriana, la expulsada fue Angélica, o la expulsada fue Mitzi. ¡Wauwito! ¡Guauwito! ¡Cuéntame la verdad a tu público! ¡Oh, ya! No, yo quería hacerte una pregunta antes, pero por favor. Es cierto, haz la pregunta. Yo me alcancé a decir quién quería que se fuera. Es que... La pregunta de Ana y después la Camila. Ok. Es que lo que supe, leí algo en Facebook. ¡Ay! Pero dice... Es verdad. Lo escribió la hermana de Angélica. Así es. Y ahí dice que la decisión todavía no estaba tomada. ¿Es probable que la decisión aún no esté definitiva? ¿O tú tienes información nuevecita de paquete? Yo lo que te puedo contar, Ale, es que día sábado y día domingo, esto es origino, viernes en la noche, día domingo, esta mujer con su ex no han estado en la casona. No han estado encerrados. Es más, se han realizado actividades donde ellos no han participado porque no están. Si después quieren revertir este tema, es un tema ya de producción. Pero día sábado y día domingo, ellos hasta ahora están expulsados. ¿Estarían aislados esperando la decisión o definitivamente expulsados? Por ahora, expulsados el fin de semana. ¡Uh! ¡Camila! A mí en lo personal me encantaría que estén aquí en parte de la pelea. Pero yo creo que es mucho, estratégicamente, más conveniente que se quede Oriana porque está Toni, qué sé yo, y todo un tema televisivo que acá en Chile nos cautivó, toda esta cuestión de españoles. Y por otro lado, Angélica se pulvia con este hombre que no es tan conocido y a mí me da la sensación de que podría servir televisivamente que se vaya Angélica, pero igual que Camila Recavarne en Amoraprueba, vuelva o la tienten nuevamente un par de semanas más. Muy buen punto, Camila, pero a lo mejor, Jaime, porque guaguito tienes que cumplirle al público. La gente ya quiere en Twitter y en Instagram saber la verdad. Sí. ¿Quién es la persona que fue despedida de este reality show que aún no comienza en Mega? La mujer que hasta ahora fue eliminada con su pareja de este reality show tiene nombre, tiene apellido. Y es al regreso comerciales a los Panamá. ¡No! ¿Qué se cree este hombre? ¿Qué se cree este hombre? Están despedidos, guaguito. Con el público no se juega guaguito. ¡Eso no se hace, guaguito! ¡In intrusos! ¡Puede evaluar tu continuidad en este programa, guaguito! ¡Ya volvemos! El TVN intrusos cuando es la una de la tarde y nueve minutos absolutamente en vivo entregándote la información privilegiada. Hasta nuestra sala de redacción llegó el dato y ha confirmado de que el reality, perdón, tendría ya una eliminada antes incluso de estar desarrollándose el programa. ¿Quién es? Guaguito dejó pendiente el nombre y lo dice ahora. Estamos hablando de dos mujeres fuertes. Por lo tanto, hasta este fin de semana, una de ellas está fuera. La sacaron con su pareja, eliminada, expulsada. Lo que vaya a suceder más adelante lo desconocemos porque no ha sucedido aún. Cuando lo conozcamos, se lo vamos a decir. Lo que hizo Guaguito no tiene perdón de Dios. Y aquí somos todos católicos, así es que te voy a castigar. No puedes dejar al público así, Guaguito, sin decirle. ¡Toda la razón! ¡Toda la razón! ¡Toda la razón! ¡Toda la razón! La razón de este reality en el cual, a pesar de que las dos entregaban mucho material, que las dos iban a ser muy buenas, hay una que el reality tiene y quiere además proteger. Y es por eso que no la habrían expulsado ni sacado este fin de semana y solamente habrían dejado a una fuera. ¡Justicia! ¡La mujer que sacaron por agarrarse a pelear con otra mujer! ¡La señorita! ¡Angélica Sepúlveda! ¡No! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡No pasó este fin de semana en el reality show! ¡Esto no puede ser! ¡No quiero seguir trabajando en la televisión desde el día de hoy! ¡Angélica Sepúlveda! ¡Dejen algo! ¡Que entró a la pelea para defender a Michi Bustos! ¡Que se defendió! ¡Y ella lo habló con la producción! ¡Yo me defendí de una agresión que venía de parte de Oriana! Y es por eso que ella termina agrediendo a Oriana y termina siendo expulsada. Bueno, le dijeron que tienes que irte afuera y este fin de semana no ha estado en el reality tampoco su pareja. ¡Jaime se fue! 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 ¡Muélve! 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 ¡No es que vi lo que tú estás contando! ¡Tú mamate y justo! ¿Por qué? ¡Si ella salió a defender con toda la buena onda! ¡Porque ella pegó primero! ¡Porque defender no es lo mismo que pegar pues Jenny! ¡No! ¡Si está claro eso! ¡José te encuentro la razón ahí! ¡Te doy el punto! Pero es que mira Jenny, imaginémonos que nosotros somos productores del reality, ¿ok? ¡Sí! Y queremos rey. Finalmente Camila, yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que hay que sacar a la que comenzó la pelea. Porque la idea del reality es que hayan peleas y el talento... Sí, pero no físicas fue José Miguel. Pero si Oriana no hizo una pelea que fue la pelea física, la comenzó Chucky, la comenzó Angélica. Sí, sí. En ese sentido, lo que pasa es que claro, la balanza... Es que eso es lo que le estaba preguntando técnicamente porque es importante saberlo. Oriana, claro, me da la sensación de que le hiciera así como... Sí, pues el talento. Como para provocarte. Como obvio. Como a papá, papá, no sé qué, ya. Esa cuestión, entonces... Quien pega primero es Angélica. Por eso yo estoy de acuerdo con la Alejandra. Cuando la Alejandra dice, ¿cómo puede Angélica caer en el juego, Oriana? Exacto. Y cuando tú miras todos los reality hoy en día, como que el malo generalmente tienta físicamente al otro. Y dice, ya no, pégame para que te echen, pégame para que te echen. Y eso fue lo que cayó ahora. No, eso está bien. Esa provocación, yo soy parte de esa provocación. Finalmente entretenido, pero de ir a los golpes, los concretos... Finalmente, esa sí, la primera que agrede es Angélica Sepulveda. Oriana se la abalanzó. Ella dice, oye, con la intención de agredirme. Pero claro, Oriana no lo alcanzó a tocar. Básicamente no alcanzó a pegar porque Angélica... Es como decir que alguien tiene la intención de robarte y no te alcanzó a robar. Y no te alcanzó a robar. ¿Cómo compruebas tú que esa persona tenía la intención de robar? Ese es el punto. Ahora, yo quiero ser súper claro. Angélica no estuvo presente en las actividades del sábado con Francisco Toro. No estuvo presente en las actividades del domingo. Es más, el viernes en la noche habrían visto a Francisco Toro jugando una pichanga con un grupo de amigos. ¡Ah! O sea, ahí empieza a llegar como de a poquito la información hasta que nosotros la chequeamos. Y por eso se la estamos contando a ustedes. A mí me da la impresión... Yo creo que van a mostrar la pelea, no se la van a perder. Pero me da la impresión que de alguna forma tienen que volver a integrar a Angélica Sepulveda. O sea, ya tiene un nido dramático. Leo lo que puso la hermana por Facebook. Sí, ya, ya, ya. Angélica Correti Sepulveda Pulgar se llama a este Facebook y describe a su hermana y dice... Los amigos y familia virtual de Angélica. Les puedo contar con certeza que los rumores que andan circulando de una pelea entre Oriana y Angélica... Es verdad. ¡Oh! Con fin de la pelea. Hubo una discusión entre ambas que lamentablemente terminó a las manos. Qué terrible. No les puedo contar más, pero sé que mi hermana debe esperar la decisión que tomará la producción. Conociéndola, si solo ella recibe sanción, no volverá al programa. Porque Orina, la llama acá además, la agregó primero. Hablé mucho rato con ella, les mando saludos a todos. Solo está un poco triste por lo que pasó. Apenas sepa qué pasará, les podré contar. Por ahora, seguimos votando, dice la hermana de Angélica a través de su Facebook. Osvaldo, acá me huele, no sé qué te huele a ti, que esto puede ser una suspensión temporal. Yo también, ojalá, espero que sea una suspensión temporal. Me llama la atención que Angélica haya reaccionado de esta forma con la experiencia que tiene ella en Realities. ¿Por qué reaccionó de esa forma? Me acuerdo una vez cuando peleó en Realities de la Granja, puede ser, no sé por ahí, donde estaba volviendo con Arturo Pratt, ¿no? Era su pareja en ese momento. Fue una pelea muy fuerte entre ella y Arturo Longton, me acuerdo, y en ese momento Arturo Pratt la contuvo. Me da la impresión de que aquí nadie la contuvo. Como que no hubo una persona que le dijera, ya, ok, basta, basta, basta. Ni siquiera Panchulina estaba preocupado de ella, creo. Sí, pero igual, ¿tú recuerdas esa pelea? Yo puntualmente recuerdo la de Mundos Opuestos con Fanny. Con Fanny. Incluso luego ya, como en estos recuentos que hacen Realities.doc hace poco tiempo, mostraron parte de la pelea sin edición. Censura, claro. Entonces, uno podría decir, bueno, tiene personalidad, tiene carácter, se defiende, qué sé yo, Angélica, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la experiencia también te hace prender de esto. Y si tú sabes que hay una chiquilla de 21 años, como Oriana, que es polvorita, igual que tú, intenta jugar eso, intenta probarlo a tu favor, finalmente. Última una semana va a ganar la lucha. Sí, esto es un juego, el Realities es un juego, los chicos están dispuestos a jugar, y ahí perdió como en la guerra, se la echaron, po. Pero yo creo que no funciona cuando vuelve el que pega. ¿Sabes por qué, Jenny? Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos un reality, finalmente lo que queremos ver es basura. El público reality disfruta con la basura y quiere ver pelea y engaño y todo. Pero yo para sentirme bien viendo basura, yo me miento, yo digo, yo soy súper moral. Y es por eso que yo como público no me voy a sentir bien si hay una persona que rompió las reglas. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, si golpeara Angélica, el público diría, hoy estoy viendo algo inmoral. Sí. Ahí lo dejarían ver. Bueno, según la plaza, mañana empieza el Realities. Habrá que ver qué sucede y alarma porque...